Creo que es la parte más importante. La parte más importante de los actos de Malvina es venir a estar con nuestros compañeros caídos en Malvina y caídos después en la posguerra. Y es un homenaje creo que merecido para ello y muy sentido para nosotros. Esperamos que la sociedad comprenda que este acto es de una gran importancia para el país, no para nosotros, para el país, y lo hagan culturalmente, que vengan siempre, porque esto es parte de nuestra historia, es parte de nuestros héroes vivientes todavía y de aquellos que ya se fueron. Oscar, ¿y esta noche también va a ser la vigilia? Esta noche la vigilia, como todos los años, es costumbre, es tradicional. La vigilia se compone de varias partes, va a empezar a las 22 horas, pero a esa misma hora va a haber muchísima gente que se va a congregar en la catedral metropolitana y de ahí van a hacer la caravana de Santorcha. La idea es que en algún momento lleguemos a tener 632 Santorcha que identifican a los 632 caídos. Así que, mientras tanto, allá se van a hacer algunos números tradicionales y cuando lleguen a la marcha de Santorcha bajando el patito de Santorcha, creo que va a ser imponente las luces encendidas de las velas. Luego, por supuesto, quedan los actos oficiales y, bueno, vamos a dar por terminada la vigilia. Mañana, si me permitiste, quiero decir que a las 8 de la mañana tenemos alisado el pabellón en Plaza Primero de Mayo, luego tenemos un desayuno de cámara de día, como hacemos todos los años con las autoridades, y de ahí nos trasladaríamos a las 16 horas a Valle María del Acto Central con la presencia del gobernador. No quiero dejar de mencionar que tenemos también la maratón, que va a haber gente que va a estar concentrándose a las 13 horas en la Costanera Baja, en el Monumento al Soldado, que está, gracias a Dios, en perfectas condiciones y en ese lugar se va a dar el inicio de la maratón y es a las 15 horas por el túnel del otro lado, desde Santa Fe y Largan. Así que agradecemos a las autoridades del túnel, a las autoridades municipales y al gobierno provincial. Creo que estamos por un buen camino dentro de estos 41 años. Gracias. 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 Gracias.